Pero pongamos el ejemplo de los registros acásicos, algo de puro sentido común. ¿Crees que es lógico, que es intuitivo, tener que hacer una frase con tanta prosopopeya para abrir los registros? Yo quiero aprovechar para ir un poquito más allá de la foto del cielo hoy. Igual aprovechemos un poquito. Años duros, 20, 21, 22. Este año te escuché decir que va a ser un poco más relajado. Lo está haciendo, es evidente, ¿no? Y sobre todo si los comparamos con los anteriores. Este se parece más a un 2019, que más allá de las problemáticas locales, a nivel general, ya no hay una narrativa tan opresiva y tan amasalladora como las que hemos tenido en 20, 21, 22. Pues esto es un año bastante más relajado y los que vienen también lo son. De ahí que ya se puede decir que estamos en un periodo mucho más relajado, donde las personas que estamos en un camino espiritual tenemos mucha voz, mucho voto, mucho protagonismo, muchas facilidades, muchas herramientas. En definitiva, lo tenemos todo a favor para hacer lo que hemos venido a hacer. Y todas las personas que estamos en este mundo, en estas ganas de elevarnos en consciencia, nunca hemos tenido más facilidades que ahora. Entonces, adelante y a por todas. Hay mucha gente, cuando nosotros nos movemos entre los despiertos, como nos decimos, pero que para mí es un poco soberbio, como nos ponemos por arriba de otros, somos todos iguales, pero los que ya estamos en el camino, creemos que todos despertamos. Como hay un gran despertar, estamos en consciencia, estamos cambiando la humanidad. Pero yo me pregunto, habiendo tantas guerras, habiendo tantos, ¿somos mayoría los que estamos en estado de conciencia? Obviamente somos mayoría, claro, y más. Y eso es lo que da la situación tan complicada que hemos vivido estos años. La minoría está en los que mandan. Los que mandan son oscuros, son regresivos, son los peores moralmente que hay. Luego tenemos una masa enorme adormecida totalmente. Y luego tenemos unos pocos, que seguimos siendo una minoría, los que queremos despertar. Entonces, ese es un poco el panorama. Unos que controlan, unos que ni saben ni quieren saber nada, y otros que queremos saber. Y al querer saber, pues bueno, ya se te van abriendo pequeñas descorrimientos de velo. Pero por lo menos lo que marcamos la diferencia es el que quiere saber, el que quiere comprender este mundo. ¿Seguimos siendo minoría? Sí, pues las minorías mueven el mundo. Las minorías la cambian. Los que mandan son cuatro, son muy poquitos. Entonces, ¿podemos cambiar el mundo siendo poquitos? Pues claro que podemos, pero comprendiendo perfectamente cuáles son las herramientas energéticas y espirituales que permiten crear cambios significativos, que es la humanidad. No es la fuerza militar, no es la economía tal y como la conocemos, no es acumular gente lo que cambia el mundo. Es aprender a conocerse a uno mismo, a empoderarse a uno mismo y a liberarse a uno mismo de todas las cadenas mentales que nos han impuesto desde que nacimos. Si tuviéramos que hablar de porcentajes solo a modo de juego, una metáfora, ¿para vos cuántos son? Entre el 15 y el 20%. Con diferentes niveles cada uno, por supuesto. Es decir, personas muy abiertas a crecer espiritualmente es un 20%. Dentro de esos hay muchos rangos de diferencia, es decir, no todos pueden estar exactamente en el mismo lugar. Hay unos muy comprometidos, otros medianamente comprometidos, otros poco comprometidos, pero ya con la escucha activa. Así que es un 20% de toda la humanidad. No está nada mal. O sea, está bastante bien. Lo que pasa es que si tomamos por la calle a personas al azar, el 80% no quieren saber absolutamente nada e incluso se muestran hostiles respecto a cualquier tentativa de mirar hacia adentro. Ay, tengo tantas preguntas. Chicos, sepan que yo soy de Géminis. O sea, tengo miles de preguntas que me hacen... A mí me da la impresión como que naciste despierto. Sobre todo sabiendo que tenés una mamá y astróloga. Yo tengo mamá y papá que creen que yo soy una chiflada. Que cuando empecé a leer el tarot me estaba volviendo en una... Acá en la Argentina decimos chanta, como unos ladrones, ¿viste? ¡Oh, que mentimos! Y está difícil. No es imposible. De hecho, es un gran desafío. Pero a mí me da la impresión de que vos naciste despierto. ¿Esto es así o tú en tu momento? Nunca llegué a estar demasiado dormido en el sentido de que mi madre siempre fue muy crítica con el sistema. Siempre estuvo desde muy pequeña abierta hacia todos los temas espirituales. Y en ese sentido siempre he tenido un buen referente al respecto de la existencia del otro lado. Del hecho de que muchas cosas de las que nos dicen son mentira. Y a partir de ahí tampoco me ha sorprendido demasiado cuando he ido descubriendo información alternativa. Porque más o menos ya la fui encajando deprisa. Pero por supuesto ha habido muchos micro-despertares, muchísimos. Momentos de fractura, momentos de hallar nueva información, de encajarla. Y por supuesto de regalar prejuicios. El colegio también hizo mella en mí, como en todos. Y claro, me creían muchas de las cosas que me decían. Porque al final, a base de repetirte, a base de convencerte, e incluso a base de humillarte. Si no las aceptabas, pues te las acabas creyendo. Por pura supervivencia adaptativa. Entonces, claro, esos velos o esas programaciones también las he ido deshaciendo después. Y de hecho las sigo deshaciendo a día de hoy. Es decir que, obviamente, sigo estando igual de adoctrinado que cualquiera. Y lo único que quizá hay muchas menos que han penetrado. O sea, muchas de las ideas que son comunes no han llegado a penetrar nunca. Y además estoy desactivando muchas más que mucha gente sigue teniendo. ¿Y alguna vez hay miedo a estar volviendo? Más bien la miedo a estar equivocado. A estar yendo en una dirección claramente errónea. Y decir, bueno, pues a lo mejor, no sé, me estoy flipando. Pues sí, es parecido a decir, estoy loco. O estoy demasiado arrogante. O se me ha ido la cabeza en el sentido de que me estoy dando una importancia excesiva a mis ideas y a mis intuiciones, a mis corazonadas. Esto, por supuesto, claro. Sobre todo, pues cuando vas en dirección contraria a la mayoría. Y más cuando la gente, especialmente, pues que quiere protegerte, te da consignas que son contrarias a tu intuición, pero aparentemente están muy razonadas. Como diciendo, oye, por ahí no vayas, que es peligroso. Digo, pues yo no siento que haya peligro. Y otros te dicen, sí, que hay peligro. Pero después entiendes que la mayoría de las veces son proyecciones de ellos. Ellos simplemente se sienten en peligro yendo en esa dirección y por eso proyectan su historia sobre ti. Ellos lo pasaron mal cuando hacían eso o cuando se planteaban según qué cosas y presuponen que tú vas a reaccionar igual. Entonces te das cuenta de que no es tu historia, sino que es la suya. Entonces, igual, no es nada personal, es suyo. A mí sí me da miedo a veces volverme loca. Y resuena un montón cuando veo que hay entrevistas que te preguntan mucho cómo darse cuenta, que me parece que es una pregunta que nunca sabremos con certeza total, pero hay que confiar. ¿Cuándo es una intuición? ¿Cuándo es una canalización? ¿Y cuándo es una solución? ¿Importa que haya no hay aire? Es más bien esa cuestión. Vamos a ver, macho que eres Géminis. Géminis es un signo de aire. Entonces, el signo de aire es el que permite abrir más la conciencia y la mente hacia ideas de cualquier tipo. O sea, el papel lo aguanta todo. Es una manera de decir que dentro del mundo de las ideas hay muchas cosas que pueden tener cierta coherencia y cierta consistencia. Cuando canalizamos, abrimos al mundo de las ideas, abrimos al mundo de las entidades, no abrimos necesariamente hacia un mundo de certezas matemáticas y científicas. Abrimos a un mundo de posibilidades. Con lo cual, no estamos canalizando estrictamente lo que es la verdad. Para hablar de verdad, tiene que ser una idea que además haga contacto con nuestro corazón. Es decir, que haga un elemento aire y el elemento fuego. Cuando ambos están completamente alineados, por lo tanto hay una resonancia cognitiva, ahí es cuando podemos decir que eso es verdad. Porque por lo menos para mí es verdadero. Si para mí es verdadero, ya es verdad en alguna parte del universo. Con lo cual no puede ser falso. Puede ser poco aproximado, puede ser no objetivable, puede no ser universal. Pero si para mí es verdad, eso ya por lo menos sirve para algo. Cuando nosotros queremos hallar verdades universales en canalización, es muy fácil que nos confundamos. Precisamente porque aunque sea una entidad que está en otro nivel de realidad, o incluso nuestro yo superior, no tiene por qué explicarnos las cosas de un modo que sea absolutamente comprensible para nosotros. y que sea formulado en términos de lógica filosófica-matemática. No te lo va a expresar así porque seguramente ni siquiera sabe hacerlo. Los términos que utilizamos nosotros para decodificar lo que es una verdad o una mentira son construcciones mentales. Mientras que los seres que están de otro lado no hablan en ese idioma. Ah, entendí todo. ¿Y el futuro del ser humano evolucionado? ¿Va a tener mente o va a ser sin mente? Es que el ser humano, por definición, es un cuerpo mental. Un cuerpo mental con una estructura física que le da soporte. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre un animal, una planta y un ser humano? No es tanto la parte morfológica, sobre todo con los animales mamíferos. Es la parte mental lo que marca la diferencia. Entonces, lo que hace humano al humano es su parte mental. De hecho, hay muchos humanos que tienen... El neocórtex, porque tienen mentalidad. Sí, pero el nivel de desarrollo del córtex frontal que tiene una vaca, por ejemplo, es muy inferior a la de un ser humano promedio. Por lo tanto, lo que marca la diferencia fundamental entre el animal y el humano es el neocórtex frontal, que es el cuerpo mental. Esto es lo que te hace humano. Después, tu esfera espiritual... Bueno, los animales también tienen su esfera espiritual. Y es bastante parecida a la del humano al animal en muchos aspectos. O sea, la del animal puede estar tremendamente evolucionado si hablas con un pájaro, hablas con un gato... Puede estar tremendamente evolucionada esa alma, esa energía espiritual. Entonces, no es tan diferente la del humano. Sin embargo, el cuerpo mental del humano es lo que le hace diferente respecto a otras criaturas. Yo tengo una duda medio filosófica. Y es que se habla mucho de la sociedad sonámbula o que estamos dormidos. Pero a veces me pongo a preguntar ¿Quién nos durmió? O sea, ¿cómo es que comenzó esto? ¿En qué momento nos dormimos? Si el ser humano, en su desarrollo de animal a humano, se olvidó, hubo como, no sé, un Alzheimer en el que nos olvidamos que somos parte de la naturaleza y lo tenemos que recordar. O si hubo algún plan en el que nos durmieron... Es un plan, obviamente, y obedece a varios motivos. Unos son más o menos previstos y permitidos para poder descender en la materia. Humanidades antiguas fueron poco a poco densificándose más para experimentar algo más similar a lo que hace un animal, pero manteniendo la conciencia y la mente del humano. O sea, para poder densificarse como un animal, pero manteniendo la parte mental. Pero, claro, muchas veces eso es a costa de desconectarte de los mundos sutiles porque poco a poco te vas densificando más. Y luego también hay un adorzemecimiento orquestado por élites políticas y sociológicas que han ido durmiéndote desde que naciste. En gran parte uno se va durmiendo cuando te van construyendo un relato que no encaja con la realidad. Pero ese se superpone a la realidad. Que eso es lo que llamamos educación. La educación es que tú, desde muy pequeña, ya vas recibiendo una serie de información de cómo funciona el mundo que se va superponiendo a tus propias intuiciones. Entonces, tú tienes tus intuiciones, tus pensamientos, tu manera de ver el mundo y luego ellos te superponen otra. Pero no, el mundo es así. Esto es de esta manera. Y además, si tú lo contradices o lo cuestionas, tienes un refuerzo negativo. O sea, tienes un castigo. No, tú estás loca. Esto no funciona así. ¿Tú qué te has creído? O sea, recibes, reprimendas e inputs negativos en el caso de que contradigas esa imposición intelectual. Así que la mayoría de seres humanos adoptan una estrategia adaptativa y que, bueno, pues yo acepto esto porque parece que así me dejan en paz. Con lo cual, se van desconectando poco a poco de los instintos y de las intuiciones. Y están en ese estado en el que no escuches tus instintos porque te dan problemas, no escuches tus intuiciones porque vas a tener problemas, con lo cual, al final, que estás adormecido. ¿Y qué pasa? ¿Por qué despertamos? O sea, ¿qué pasa? ¿Hubo una fuga en esta Matrix? ¿Es el plan del alma? O sea, ¿cómo es que? Porque yo no lo pude elegir, es como enamorarme. Yo no digo, me enamoro de tal persona. Es como que algo sucede. Bueno, pues, algo, cuando hay una presión energética muy fuerte, cuando hay una gran acumulación, cuando, por ejemplo, esa capa de mentalidad que se va superponiendo sobre ti alcanza un punto muy fuerte, ahí emerge el día de drío. Y tienes dos opciones. Una es disociarte, que es la que toma la mayoría de las personas. O sea, yo no puedo con esto, con lo cual me rompo y mi personalidad se divide por lo menos en dos partes, pero pueden ser muchas más. O miro de frente el problema. Miro de frente lo que está pasando. Me miro a mí, miro hacia el otro lado y entonces es cuando uno empieza a despertar. Esa es la principal disyuntiva. Frente a una presión fuerte, una crisis personal, una enfermedad, una disyuntiva, o sea, ciertas mentiras en el sistema las vamos tolerando. Pero cuando viene una muy grande, entonces, ahí tienes que responder. Porque las pequeñas las puedes pasar por alto. Bueno, puedo pasar por alto que los políticos roben, que mientan. Ya vamos por sentado que eso es así. Lo sobreentendemos y lo aceptamos tácitamente. Pero cuando las mentiras son muy gordas, cuando el robo es muy descarado, cuando la invasión es muy extrema, entonces, eso requiere una respuesta. Pues eso es el despertar. Hay personas que frente a eso se rompen y se disocian más disonancia cognitiva. Y hay el que dice que no, ya ha llegado el momento de afrontarlo. Eso es despertar. Y frente a eso tenemos muchos despertales cuando se acumula suficiente carga de energía. Pero vos dices que siempre es después de un índice placentero. No necesariamente, pero es lo habitual. Es cuando hay una sobrecarga de energía. Puede ser placentera o puede ser displacentera. Pero en todo caso hay una gran acumulación de energía. Normalmente no es algo sereno y moderado. Salvo que uno ya esté en esa dinámica desde hace mucho tiempo. A mí me pasó por apatía, por tenerlo todo, por exceso de placer. O sea, trabajo, tenés el mejor. Pareja, el mejor. Tenerlo todo y sentir un vacío. Y decir, entonces esto no era. ¿Y qué va a ser? No tuve tanto el envión del dolor sino la agonía del vacío. Es decir, entonces... Eso realmente es una saturación de elementos, de conquistas sociales que realmente no estaban creando la resonancia esperada. O sea, realmente lo que está pasando es que estás llena de cosas pero ninguna ha tocado la tecla. O sea, no eran las que realmente querías y por eso se crea esa sección de apatía. Digo, no, porque no hemos llegado a tocar el corazón fuertemente. Están las cosas importantes, están allí, pero no son las que tú has escogido. Entonces, cuando tú te reconectas, digo, vale, si yo tengo todo lo que la gente anhela y eso no me da felicidad, ¿será que es lo que la gente anhela no lo que yo anhelo? Viste que, no sé si escuchaste a Jim Carrey que dijo, ojalá todo el mundo se vuelva millonario, famoso y lo tenga todo para darse cuenta que por ahí no es. Ojalá haya más gente en Hollywood despierta para que empiecen a cambiar los patrones. ¿Sabes qué? Empezaste a nombrar política. Para los que no saben, él estudió ciencias políticas. En Argentina estamos pronto a elegir el presidente. Igual esto sucede en el mundo entero. Nadie se libró de los políticos por ahora. No hay lugar libre de ellos. Pero me pregunto, la gente que estamos despiertas, que ya no le creemos absolutamente nadie, por lo menos en la Argentina no hay, yo creo que ni uno, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a votar? ¿Te pongo, no sé, una carta de tarota dentro del sobre? ¿Qué hacemos con la tarota? Yo iba siempre a poner la rodaza de chorizo dentro del sobre, pero bueno. Al final es que cada uno adopte la postura que considera. Hay gente que prefiere votar al menos malo, bueno, pues también es legítimo. Yo opto por no votar, pienso que es la mejor manera de deslegitimar, de no alimentar de ninguna manera ese sistema, o sea que no sé si en Argentina nos penalizan por no votar o lo que sea. No, aquí no. Acá nos penalizan. Aquí no pasa nada. Acá imagínate, imagínate el adoctrinamiento que después estamos penalizados. O sea, estoy obligada a ir a votar. ¿Y puedes votar en blanco o nulo? O mentiroso por lo menos. Sí, pero le doy el voto al que mayor saca. O sea, no puede, es una... Hay partidos minoritarios de esos que prácticamente no voten a nadie, pues ya está. Pues ya está. Esa es la mejor opción. O sea, básicamente, el voto que pueda ser leído de una manera más políticamente correcta como antisistema. Como diciendo no, no, estoy a favor de ninguno de vosotros. Y simplemente, pues por evitar una represalia voy a votar porque no hay más remedio. Aquí en España puedes no votar y no hay ningún tipo de represalia. En principio no te van a controlar. Pero eso tenía entendido que en Argentina sí, porque bueno, en Argentina votas al martillo minoritario que sabes que no va a ganar y por lo menos no le das ningún tipo de voto ni de legitimidad a los partidos hegemónicos puestos ahí colocados por las élites financieras de toda la vida. Para mí lo que es la política es hacer sociedad de otra manera, fuera de lo que son los partidos, fuera de lo que son las instituciones. Es hacer sociedad, construir empresas, construir organizaciones, construir asociaciones, construir arte, crear sociedad fuera de la oficialidad. Eso para mí es hacer buena política, que es construir en definitiva un mundo mejor. Me encanta. ¿Pero qué hacemos con los políticos que siguen mandando? O sea, ¿van a desaparecer? ¿Crees que el futuro es una ontocracia? ¿Hay que ir contra ellos? ¿Hay que dejar que los feudos caigan? Irán cayendo y algo tendremos que hacer. Lo que pasa es que es algo que ha tardado tanto en instalarse que no puede sacarse de prisa. Entonces hay que tener bastante paciencia. Por una cuestión energética se irán cayendo. Pero no exactamente solos. No es sin hacer absolutamente nada. Lo que pasa es que todavía la energía no está madura como para poder echarlos. O sea, para echarles ahora habría que montar una guerra en cualquier país. Es una locura. No tiene ningún sentido. Entonces hay que ir poco a poco erosionando, hay que ir poco a poco deshaciendo su poder, quitándolos de la psique colectiva, dejando claro que todos son unos ladrones, unos mentirosos que están puestos por los mismos, que todo es un parité, que todo es un circo. O sea, primero hay que ir cambiando la mentalidad colectiva para que esto se vaya desequitimando. No hace tanto que estamos en este punto. Es decir, llevamos relativamente poco tiempo donde hay un porcentaje amplio de la población y amplio ese 20% que no confía en la política. Es muy poco tiempo el que llevamos. En 2019 ¿eh? ¿Cuántos años tenés? Yo 39. ¿Cuántos años tenés? ¿Ahora? Yo 34. ¿Crees que nosotros vamos a ver la era fin político? ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¿En serio? No lo sé, pero claro, no va a ser en dos años. Es decir, seamos realistas. Dos años es demasiado poco. O sea, a pesar de los buenísimos aspectos que tenemos ahora, para un cambio absolutamente radical todavía es pronto. Pero ahora es el momento que lo construimos y que sentamos las bases para que eso sea posible, para que podamos ver, y eso seguro que lo vamos a ver, una era sin políticos. Eso absolutamente sí. Eso seguro que lo vamos a llevar a ver. Lo que pasa, claro, no es inmediato. Ahora mismo todavía la masa está frenando, está poniendo un tapón, sigue habiendo muchos políticos todavía, muchísimos funcionarios. Eso hay que dejar un poco de tiempo para que cada uno se vaya colocando en su sitio y para que vaya emergiendo y rompiendo una meritocracia auténtica. Para eso todavía tenemos que hacer bastante trabajo, para que podamos realmente liberarnos de esa parasitación social que son los políticos. ¿Y no crees que una persona consciente como vos pueda cambiar la política? El poder no corrompe a las personas. El poder, en todo caso, demuestra el grado de corrupción que tiene el individuo que tiene, en ese caso, la situación de poder. Entonces, yo lo que pienso es que una política del futuro tiene que hacerse en otro orden, con otras coordenadas, gestionadas de otro modo. Lo que tenemos ahora es muy difícil de rescatar. O sea, hay demasiadas cosas que son insalvables. Ya empezando por un... Claro, es decir, el sistema jurídico que tenemos es una absoluta locura, una cantidad descomunal de leyes incomprensibles. Esto ya, para empezar, no se puede salvar. O sea, el sistema jurídico tiene que ser algo bastante más simple. No puede haber cientos de miles de regulaciones para cada cosa. Y encima, cada país con las uñas... No, es delirante. Es un delirio total. A mí ahora me denunció una persona que no conozco y yo tengo que gastar plata a tiempo, llevar testigos. Es un delirio total. Y también lo que pasa, igual, este delirio en el mundo espiritual. ¿Cuántos gurús, cuántos maestros, cuántos... De hecho, gente que vemos en Instagram, yo les digo, no me crean a mí tampoco. Yo no sé si estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo mi verdad o es del corazón. Pero tampoco sé si esto es la ciencia cierta. Digo, tanta gente hablando que la Quinta D, que los Pleiadianos, que Plutón, y no sabemos qué sabemos. ¿Cómo distinguir lo verdadero de lo...? Principalmente, todo aquello que no puedes comprobar lo pones en cuarentena. Eso ya para empezar. O sea, cualquier afirmación que además sea de carácter catecólico respecto a lo que no puedes comprobar, pues no tienes por qué creértela. Y todo aquello que sea procedimental, por ejemplo, una técnica, como la puedes probar y poner a prueba, pues ya está. No tienes que hacer ningún tipo de acto de fe. Digo, mira, si haces esa técnica vas a tener estos resultados. Pruébalo, intenta hacerlo exactamente como se te ha dicho, entiende cuál es el fundamento y a partir de ahí no es una cuestión de fe, es una cuestión puramente técnico-científica. Respecto a las cosas que no se pueden comprobar, pues las dejas en suspensión. Es que no tiene más. Aparte de que yo pongo especialmente en duda todo aquello que sea muy contrario al sentido común y que no puede explicarse fácilmente por una ley de correspondencia. La ley de correspondencia es por analogía. Digo, ¿existe una analogía fácil en este mundo que sea igual que lo que me estás contando en el mundo espiritual? Si es así, entonces tiene más probabilidades de ser cierta. Pero si es completamente contraria a mis instintos, a mi sentido común y a mi intuición, seguramente no voy a creer en ello. Y además no puedo correlacionarlo con ningún fenómeno natural, entonces no cumple a unas leyes mínimas de verosimilitud espiritual. Un ejemplo concreto. Lectura de registros akáshicos. Contratamos a un lector de registros akáshicos y dice una frase entre a tus registros akáshicos y empieza a decirte Robert, tus maestros dicen que y empiezan a bajarte este mensaje. ¿Cómo saber? Más allá de la correspondencia, porque hay que tener mucho cuidado. Cuando a mí me dicen me recomendás un tarotista, me recomendás registros akáshicos, un chamán, un astrólogo, lo que sea, hay que tener mucho cuidado porque uno está en un estado de vulnerabilidad y el otro te empieza a decir cosas sobre tu vida. ¿Vos en quién confías? ¿Soles ir a terapias? ¿Cómo te manejas? Bueno, yo no voy a ninguna terapia y he hecho, he acudido muy pocas veces a un terapeuta sanador y he sido más por juridicida. No, no, yo prácticamente no he hecho nunca nada. ¿En serio? Pero pongamos el ejemplo de los registros akáshicos. Algo de puro sentido común. ¿Crees que es lógico, que es intuitivo tener que hacer una frase con tanta prosopopeya para abrir los registros? Te amo. Imagínate que tú eres un maestro de los registros. Eso es una metáfora, pero es una metáfora. La parte del letrero tienes que mandar por escrito tu firma, como si la firma fuera algo del ser. La firma es algo cultural. ¿Por qué tengo que tener una firma? ¿Por qué tengo que tener una firma? A eso me refiero, pero pongamos sobre todo el mero hecho de tener que hacer una frase con tanta prosopopeya como si estuvieras hablando con un rey de la edad media para abrir los registros. O sea, si son seres elevados necesitas que les hables de usía. Oh, por favor, maestro, los registros, invócame en tu casa, no sé si soy digno de ti. A ver, no es necesario. Háblale directamente. O sea, eso choca contra el sentido común. Ay, no. La biblioteca. Yo me imagino tipo Harry Potter en una biblioteca. Acá está el libro. No, pues, aló, 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 mira la página 50, a ver qué dice. Vale. Esto tiene más sentido. Esto se parece más por analogía a lo que es nuestra historia. Yo no voy a conectar a alguien que es superior a mí. Es alguien que está en otro nivel, ya está. Pues cuando vas a una biblioteca normal y corriente, pues el dependiente le tratas con respeto y ya está. Pero no le estás ahí diez minutos haciéndole la pelota. Ay, no, genial. Pero entonces, ¿qué crees? Claro que va. Pero me refiero que tú vas, conectas directamente con el libro y punto, y miras la información. Luego la información te la está pasando alguien. No es un ser que lo sabe todo. Te lo está pasando alguien y te lo explica en el lenguaje que sabe y que puede. aceptemos la perfectibilidad de cualquier sujeto que esté en el campo de realidad que sea. Sigue siendo un sujeto, un sujeto que escoge, que toma decisiones y por lo tanto es falible, se puede equivocar o puede decirme las cosas de un modo confuso que no entendamos. No es la verdad absoluta, sigue siendo un ser y el ser es el que escoge unas palabras y no otras, unas metáforas y no otras, unos mensajes y no otros, puede ser muy sabio, pero no es perfecto. Y además, si no sabes ni siquiera interpretarlo ni entenderlo, pues no lo tomes literalmente, déjalo reposar y no le des muchas vueltas si no te ha resonado. Porque además, eso pasa por un intérprete, el canalizador, que además siempre va a utilizar su propio registro para interpretar la información, su propio inventario personal. me hace sentir y yo por ejemplo lo que leo el tarot, que me hablan tremendo, se oyen de conversaciones, contestan, yo le hablo, contestan, siempre estoy hablando con los mismos seres, uno siempre canaliza con los mismos seres, tiene conexión con los mismos o van cambiando. Van cambiando, obviamente van cambiando. Algunas personas pueden tener alguna preferencia, pero yo imagino que en tu caso seguro que van cambiando porque te resulta más divertido y también porque preguntas por diferentes especialidades, ¿no? Dicen, mira, este es el ángel de la riqueza, este es el del amor, pues será que no todos saben de lo mismo, porque si no pregunto siempre todo al mismo y a lo mejor ese no es un experto. Pero más o menos siempre ando con el mismo repertorio o van cambiando totalmente. Todos los días... No puede ser, depende mucho del estado vibratorio de cada uno. Insisto, un guía espiritual no tiene por qué saberlo todo y por eso hay varios. Lo mismo que una cárcel no es un especialista en todos los temas, con lo cual no tiene una visión omnisciente, perfecta y omniabarcativa que les permite evaluarlo absolutamente todo. Claro que ven cosas que tú no ves, pero eso no significa que lo sepan todo. Y por eso cuando tú miras el tarot y tienes conversaciones, vas hablando con diferentes tipos de seres. Es más, si tienes una conversación cartomántica, los seres que más información te van a dar tienen que estar cerca de este plano para comprenderlo bien. Si están muy arriba no se pueden comunicar a través de las cartas. Con dibujo, totalmente. Aparte, entendí algo. Geminiana interpretando un mensaje. Es como ir al colegio y decirle a la maestra de matemáticas que te ha escrito algo sobre biología. Capaz te contesta mal y no porque sea mentirosa porque no es la especialista. A veces puede pasar. Absolutamente. O lo mismo, las clásicas preguntas de sí o no. ¿Debería dejar ese trabajo? Digo, ¿y él te lo va a decir? ¿Cómo lo vas a ver? Depende. Y aparte depende, ¿no? Porque las dos opciones es como cuando me separo, mirad, por ahí si no te separas tienes hijos, tienes hijos, vas a vivir esta experiencia, eliges tu propia aventura, vas a estar bueno por esto, por esto, y vas a estar malo por esto y por esto. Si te separas, todo tiene su parte buena y mala. Pues eso mismo. Un ser de otra dimensión puede definir por ti lo que es bueno, lo que es malo, lo que es más favorable, lo que es menos favorable, lo que es más evolutivo, lo que es menos evolutivo. No pueden hacerlo porque no saben, es imposible, nadie puede suplantar tu capacidad volitiva. Eso solo lo puedes saber tú. Te pueden dar argumentos de qué te puede esperar si vas, te separas o no te separas. Bueno, te puedo explicar las dos líneas más o menos qué es lo que se odea si tomas el camino A o el camino B, pero de ahí a decidir por ti eso es inviable. ¡Gracias!